Descubre los 4 mejores tangran para adultos en este vídeo. Me encanta el rompecabezas tangran de madera magnética. Es un juguete educativo perfecto para los niños. Tiene 150 creaciones diferentes y contiene 7 piezas para armar. La madera magnética hace que sea fácil de armar y mantener las piezas juntas. Me gusta que hay diferentes niveles de dificultad, así que mi hijo puede avanzar a su propio ritmo. La calidad de la madera es excelente y el diseño es muy atractivo. Este es definitivamente uno de los juguetes favoritos en nuestra casa. Lo recomiendo sin duda alguna. Me encanta el tangran de Disset. Es un rompecabezas chino que ofrece muchas posibilidades para crear diferentes figuras. Además, es muy fácil de usar, perfecto para niños a partir de 5 años. Las piezas encajan a la perfección y son muy resistentes, lo que garantiza su durabilidad. Además, el juego ayuda a desarrollar habilidades como la coordinación oculo-manual y la creatividad. En resumen, el tangran de Disset es un juguete educativo y divertido que recomiendo para niños y niñas. He comprado el Tangran Competition de Disset para mi hijo de 8 años y estamos disfrutando mucho jugando juntos. El rompecabezas chino es muy entretenido y educativo, ya que ayuda a mejorar la concentración, la creatividad y las habilidades matemáticas de los niños. La calidad del material y las piezas es excelente, lo que garantiza una larga duración del producto. Además, incluye un manual con diferentes niveles de dificultad, que lo hace adecuado tanto para principiantes como para niños más avanzados en el juego. En resumen, una excelente opción para niños mayores de 8 años. Hola, he comprado el Tangran Doble y estoy muy contenta con mi adquisición. Es un juego muy entretenido para dos jugadores, perfecto para jugar en familia o con amigos. Las piezas de madera son muy suaves al tacto, lo que hace que sea muy fácil de manejar. Además, viene con 64 tarjetas con soluciones para que puedas poner a prueba tu habilidad y destreza. El diseño es muy bonito y elegante, por lo que también es un regalo perfecto para niños y adultos. En definitiva, un juego muy divertido y desafiante que recomiendo sin duda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.